hola hola qué tal mis amigos de costa deportes y tu canal bienvenidos a este nuevo informativo digital señoras y señores hoy vamos a tocar el tema de la etapa número 14 todos los detalles de la jornada hoy de la vuelta a españa en bicicleta que llega ya a su parte final en la tercera semana definitiva para conocer el gran vencedor de esta ronda 2020 hoy la etapa número 14 compartida en la localidad de lugo y llegada a la ciudad de ausense un recorrido de más de 200 kilómetros bastante largo en esta vuelta a españa la etapa que hoy comenzaba más temprano por supuesto con lo largo del recorrido y luego de conocer los resultados ayer de la prueba a cronómetro donde primo rogley volvió y se montó al caballo como líder de la vuelta españa en bicicleta hola qué tal mis amigos conoce la molécula que fortalece tu sistema inmune te ayuda a mejorar tu salud y además te permite obtener ingresos conoce como en la descripción te dejamos el enlace hoy se nos avecina una etapa emocionante una jornada donde puede ocurrir cualquier cosa ya que la diferencia en la clasificación general hay tres errores con una diferencia de menos de dos minutos con relación al líder y las etapas se acaban así que los equipos de esos corredores el ineos de richard carapaz y el education fires el equipo de hugh carty tendrán que planear la emboscada a primo rogley en cualquiera de estas etapas y eso puedo puede comenzar desde hoy así que un abrazo para todos nuestros oyentes a lo largo y ancho del planeta azul del planeta tierra un abrazo en todo el continente americano en europa en áfrica en asia en oceanía donde están escuchando la señal de costa deportes tu canal y este análisis que estamos haciendo en vivo y en directo con todos ustedes mis amigos de costa deportes los invitamos a participar a través del chat la pregunta el comentario y nos diga si usted nos está escuchando desde qué país y no solamente desde qué país sino también desde qué ciudad nos está escuchando y nos entrega por supuesto el pronóstico para el día de hoy del ganador de la etapa a propósito en han entrevistado a muchos corredores y han dicho ellos que la fuga hoy podría llegar podría llegar a el final de la jornada entonces de acuerdo a ese comentario de los ciclistas podemos buscar un corredor de esos que le gusta estar metido en fuga como candidato o de lo contrario escoger a un sprinter que hoy pues tendría alguna posibilidad teniendo en cuenta de que los tres puertos de montaña no son tan duros y además bueno hay mucho interés también de ellos de poder ganar de poder disputar etapas ya que solamente han podido disputar dos jornadas de las 14 que llevamos entonces podría ser así aunque hoy aunque hoy la jornada no termina en terreno llano termina en un ascenso de 6 kilómetros perdón en un ascenso de un kilómetro de un kilómetro al 6 por ciento de inclinación hoy el estilo de la etapa que se corrió el día viernes así que también hay que tener cuidado allí si el grupo principal llega ojo con rogley ojo con primo rogley porque lo que decíamos ayer antes de la crono la etapa de hoy la historia tendrá que ver mucho con lo que ocurrió ayer en la crono es decir es factible de que rogley no esté satisfecho como no lo está sabemos de que no está satisfecho con la diferencia que le tiene a richard carapaz en la general que son 39 segundos y hoy es factible que el hombre busque ampliar esa diferencia como la amplía con ganando la etapa con una bonificación de 10 segundos ya quedaría el richard a 49 segundos y sabemos de que primo rogley en este tipo de llegadas es imbatible es infumable nadie lo puede derrotar lo ha demostrado a lo largo y ancho de la vuelta españa lleva ya cuatro etapas lleva ya cuatro etapas de nada así que podría ser otro otro aditivo especial para la jornada en el día de hoy así que le enviamos un abrazo a toda nuestra gente en ecuador un abrazo también un abrazo fuerte a colombia venezuela perú a uruguay santiago de chile todo el país austral argentina panamá toda centroamérica un abrazo y pues les invitamos a darle like al vídeo queremos tener más light de los que tenemos en este momento darle like al vídeo mi amigo oyente suscriptor de costa deportes y apoya nuestro trabajo es gratis no te cuesta absolutamente nada así nos puedes colaborar en el día de hoy otra manera de que nos puedas colaborar con esta emisión que hacemos en vivo y en directo de la vuelta españa es pues suscribiéndote si no te has suscrito al canal si te gustan todos los vídeos suscríbete a nuestro canal y activa la campana activa la campanita para que te lleguen notificaciones otra manera de colaborarnos hombre si ves la publicidad que sale en el vídeo en este vídeo salen salen varias publicidades déjala correr 30 segunditos para que ese esa publicidad se justifique en el apoyo al trabajo que estamos haciendo porque si sale el vídeo de la publicidad o sale un cuadro de publicidad y usted lo quita hombre no está afectando a youtube no está afectando a youtube porque youtube es una multinacional grandísima que gana muchos millones de dólares está afectando a la persona que trabaja aquí detrás de cámaras y que está haciendo esto por ustedes para que usted esté bien informado entonces deje la publicidad si sale un vídeo de una publicidad de la 30 segundos si sale un cuadrito déjelo allí que eso no molesta no molesta para nada así que es la manera de ayudarnos otro aspecto para ayudar a nuestros apoyar este trabajo apoyar a costa deportes es pues aquellos que quieran donar con mucho gusto en este chat super chat como le llaman youtube puede hacerlo la gente que está en eeuu en europa que le queda más fácil puede ayudar con una donación es muy sencillo muy fácil se produce moneda local a través de su tarjeta de crédito y apoya el trabajo de costa de portes así que hoy será una etapa realmente como lo estamos viendo allí constante sube y baja asciende desciende asciende desciende asciende desciende no hay descanso sube y baja todo ascenso y descenso antes de afrontar el primer puerto de montaña de la etapa en el día de hoy que será el alto del escalón ya le voy a contar esa esos transporte de montaña alto de skyron kilómetros 112 es decir tendremos 100 kilómetros de un constante sube y baja pero no hay puertos categorizados sino hasta el kilómetro 112 luego tenemos el alto de guitarra en el kilómetro 142.8 el alto de abelaira en el kilómetro 182 y el kilómetro final es al 6 por ciento en carretera estrecha una etapa tipo clasicómanos y bueno puede pasar cualquier cosa vamos a ver qué está sucediendo qué está sucediendo en estos momentos en la vuelta de españa vamos a presentarles también las diferencias que tienen los corredores en las clasificaciones en las diferentes clasificaciones en la general en la montaña que para nosotros está prácticamente definida en la clasificación de la irregularidad también que ayer con el triunfo roble pues siguió aumentando la diferencia otra clasificación que está prácticamente definida en la clasificación por equipos donde el movistar ayer ganó la prueba la prueba cronómetro y con eso es aumentó la diferencia sobre el jumbo pensábamos que el jumbo iba tenía solamente minuto y medio desde desventaja sobre con el movistar sin embargo el movistar ayer aumentó la diferencia ya le vamos a contar todos esos detalles también la clasificación de los jóvenes donde jerry más que es el líder y que tuvo una etapa mala ayer y bueno a pesar de ello aumentó la diferencia en la clasificación de los rojos bueno a esta hora quiero contarles antes de mostrar el último puerto que vamos a afrontar que haya ataque y vota que del colombiano esteban chávez esta mañana el colombiano esteban chávez salió bien temprano en la fuga quiere tener actividad el ciclista ha nacido en bogotá que está en el puesto 20 de la general estuvo en una fuga el ciclista colombiano y eso es buena noticia porque se siente bien en el día de hoy bien poner por esteban en esa fuga lamentablemente no frutificó pero bueno pueden haber más oportunidades durante esta etapa aquí estamos viendo el alto de abelaira que será el último puerto de montaña que tendremos en la jornada en el día de hoy el último puerto de montaña de los tres que tendremos en el día de hoy el adicto de abelaira está ubicado en el kilómetro 182 en el kilómetro 182 de la etapa es decir a pocos kilómetros a pocos kilómetros del final final de la jornada en el día de hoy no es muy fuerte ustedes lo están observando allí tiene porcentajes solamente azules que son la parte media del 5 por ciento en los últimos metros pero bueno vamos a esperar a ver cómo se comportan los sprinters que son los interesados en pasar este puerto no para definir para definir el final de la etapa el estilo samberes que estos finales le conviene también claro que si está primo roglie y no va a dejar que nadie se roglie va a buscarle eso no hay que para la menor duda 6.4 kilómetros del alto de abelaira que está a 24 kilómetros de línea de meta hoy en los 205 kilómetros que tendremos de la etapa 24 kilómetros a línea de meta luego de ese puerto de tercera hay un descenso corto hay tres ascensiones consecutivas pero corta cuando la primera del puerto luego descienden hay una cota desciende en otra cota y luego si el descenso definitivo hasta el kilómetro 193 193 cerca de un test luego también sube y baja hasta el final de la etapa que será en el ouse en ouse en ouse en ouse 6.5 señala el final de la etapa que tiene el de porcentaje el el puerto otros señalan 6 otros señalan 6 pero bueno es lo importante es que es en ascenso Esteban Chávez, atención, repito, la noticia estuvo intentando fugarse esta mañana No frutificó la fuga por algo muy sencillo Estaban corredores de la general Hoy pues la etapa está muy buena Corredores de la general como Watt Ports Estuvieron en esa fuga Como Michael Woods, el hombre del Education Affairs Estuvo en esa fuga, estuvo Tim Wellens, el hombre del Lotto También allí metido Groscharner Hombre del top 10 en la general Como Félix Groscharner también estuvo allí Mattia Catanio, que ayer hizo una gran etapa El italiano, hombre del top 20 de la general También el SOS Hubo cuatro corredores del Jumbo Pero el equipo de Bueno, trabajaron varios equipos para contrarrestar la fuga Y hubo tanques constantes de todos los equipos por meterse en la fuga en el día de hoy Y ahora vamos a seguir contando cómo va la etapa que se muestra realmente interesante Mis amigos de Costa Deportes Antes les invito señoras y señores de conocer cómo queda la clasificación general individual Cómo arrancó hoy el tema de la general en la Vuelta a España A que le den like, dale like al vídeo Queremos tener el doble de like que tenemos en estos momentos Apoya el trabajo de Costa Deportes Si no eres parte del canal, suscríbete Suscríbete al canal y activa la campana Si ya estás suscrito pero sientes que no te están llegando las notificaciones Activa la campanita Ese es el problema Activa la campana y completas tu suscripción en Costa Deportes Tu canal y algo muy importante Es gratis No te cuesta un peso Y tienes una buena información de el ciclismo y de la Vuelta a España Y si quieres ayudarnos a apoyarnos Pues dona Haz tu donación aquí en el Super Chat Y si no pues no puedes donar Bueno, observa la publicidad 30 segunditos Y con eso pues hace posible de que Costa Deportes pues tenga su apoyo En este día, mi amigo oyente de la plataforma del ciclismo Como lo estamos llamando a YouTube Una jornada que pinta muy bien en la etapa número 14 De la Vuelta a España Me están preguntando cómo va Richard Carapaz ante tanto ataque Carapaz va en el grupo principal con Roglic Ellos allí están esperando el final El final a ver si hay posibilidades de la bonificación Para que se mueva Primo Roglic Porque tenga usted plena seguridad Si el grupo compacto llega Se va a mover Roglic A buscar la bonificación Porque sintió ayer Roglic De que no alcanzó la diferencia Que él quería tener Después del final de la etapa cronómetro Todo el mundo daba con una diferencia en la general A Roglic de más de minuto y medio Es decir, daban a Carapaz perdiendo minuto 40 Los antecedentes indicaban esa situación Pero como decíamos La etapa hay que correrla Y las motivaciones son diferentes A las estadísticas que se presentaron antes De las jornadas a cronómetros Donde Roglic le había sacado 17 minutos a Carapaz En las ocho etapas a cronómetros Que coincidieron Pero las motivaciones son diferentes Aquí la motivación de el mayor rojo Por supuesto le da alas al ciclista Le pone un motor entre comillas en la bicicleta Y eso pasó ayer con Richard Carapaz Que pudo ser mejor Porque parece que Carapaz Pues perdió más tiempo en la montaña Que en el terreno llamo Así que mis amigos De Costa Deportes Tu canal Vamos a continuar con este informativo Envolver desde la Vuelta a España Un abrazo a todos nuestros amigos En Ecuador En la población de Manta También en Salinas En Inbabura Tendremos también En Turcán En Quito En Guayaquil A toda la gente ecuatoriana Que hasta ahora nos dispensa Con su sintonía En el Carqui En el Carqui Un abrazo también en Colombia En Bogotá En la Costa Norte En el centro del país En la región de Boyacá Los colombianos pendientes Porque nadie se quiere ir en blanco No ha ganado ninguna etapa Ni Ecuador ni Colombia Nadie se quiere ir en blanco Vamos a ver que sucede Esta semana va a ser definitiva Bueno, muy bien Así quedó la clasificación general Así está Antes de entrar con la etapa Bueno y finalizar Esta etapa se podría mover La general Rockley Líder de la Vuelta a España Que no quiere perder En una batalla constante Rockley y Galapaz Rockley y Galapaz Los únicos dos líderes De la Vuelta a España Bueno, el esloveno Tiene 39 segundos Sobre el ecuatoriano De Linus Greeneviers Tiene 47 segundos Sobre Hugh Hartley El galés de Education First Dan Martin es cuarto A 1'42 Aquí Martin se alejó Considerablemente del podio Está prácticamente A casi un minuto De el podio Que ostenta Hugh Hartley Va a ser una lucha En particular Hay una lucha por la general Entre Carapaz y Rockley Donde Hugh Hartley Puede entrar a terciar Y ojo También Que el hecho De que Cartley Este allí de tercero Y a menos de un minuto Favorece A las intenciones De Carapaz Ya que Rockley No solamente Tiene que estar atento A Carapaz Tiene que estar atento También al Hugh Hartley Y a todo el equipo De la Education First Que puede ser En parte Un aliado Para Richard En la montaña Ya que Pues tiene poco Gregarios O casi nadie De Linios Lo está acompañando En los metros finales Y el Education First Ha demostrado fortaleza Allí con Cartley Con Michael Woods En los metros finales De la gran montaña Ese puede ser Un punto bien importante Para analizar La alianza Entre el Education First Y el equipo de Linios Para destronar a Rockley Y después Entre Carapaz Y Cartley Que se arreglen Entre ellos Pero aquí La culebra Mapanar Raboseco Es el ciclista De Eslovenia Bueno Dan Martin A 1.42 El Elandés Del Israel Star Nation Quinto De Rimas A 3.23 Me parece Que se tendrá Que despedir Del podio De Rimas Del Movistar Lo intentó Pero En el terreno Suyo Que era la crono No le fue bien Sexto Watt Paul El Elandés Del Bahrain Maldaren Que hoy intentó Fugarse En un grupo Numeroso Pero no Pero lo cazaron Al igual que El austríaco Félix Roscharner Del Bora A 7.14 Alejandro Valverde Que no se ha visto Pues no Bueno En una etapa allí Que llegó De tercero Solamente se ha mostrado El Escampeón del mundo Alejandro Valverde 40 años Y todavía corriendo Una vuelta España Al altísimo nivel 8.39 La diferencia De Valverde Alessander Blasot Noveno De la Estana 8.48 Y décimo David de la Cruz A 9.23 Son los Diez primeros En el puesto 11 George Bennett A 10.36 12 David A 10.45 Miquel Nieve Puesto 13 A 11 19 14 Cercos A 13 44 Y 15 El primer Colombiano Sergio Luis Senado De Lua Emirates A 14 20 Así está La clasifica General En el puesto 16 Guillaume Martán 17 Matea Catanio 18 Mar Soler 19 Gorka Izaguirre Puesto 20 Otro Colombiano Esteban Chávez Del Micheltón A 29 38 El que casi Le gana La etapa Ayer Primo Rogley Bill Barta El norteamericano Del CCC Está En el puesto 22 A 44 Minutos Tiene 24 Años Y es Una promesa Del ciclismo Jovenciso Jovencito Y va bien En la crono Tiene que mejorar En la montaña Ibarra Ramiro Sosa Aparece En el puesto 62 A 155 Johan García Puesto 63 A 156 Y puesto 66 Santiago Buitrago A 159 Para señalar Los tres jóvenes Colombianos Que están allí Entre los 70 Primeros De la clasificación General Individual El ecuatoriano Jefferson Cepeda Jefferson Albeiro Cepeda Aparece En el puesto 116 Del equipo Caja Rural Seguros RGA A 2 Hora 55 Minutos Segundos Juan Felipe Osorio 124 A 258 39 Es el último De los latinos El último En la general De la vuelta España Se llama Miquel Delache De Francia Del grupama Está a 3 horas 48 minutos Puesto 151 Aquí estamos Observando El perfil Mis amigos De esta etapa Número 14 Donde desde bien temprano Muchos movimientos Por meterse en la fuga Para aquellos que llegan Tarde a la sintonía El colombiano Esteban Chávez Allí intentó Meterse en una fuga De 25 corredores Pero desafortunadamente Había gente de la general Y A pesar de que había Cuatro corredores Del Jumbo La fuga No fructificó Estaba Chavito Chavito de América Allí metido Pero Estaba Westpaw Y Félix Y esa fruga No fructificó Estamos observando La clasificación De La regularidad Que Robly Pues domina A su antojo Aquí no hay mañana Aquí Robly Yo creo que Ese mayor verde Ya deberían Dárselo De una Porque bueno Aunque Carapaz Está ahí cerca Robly En las etapas De montaña Que restan Pues va a estar ahí En el marcador Robly 172 puntos Richa Carapaz 113 A propósito Carapaz Hoy con el verde Prestado El ciclista Del equipo De líneos Dan Martin Tercero A 103 puntos Hugh Carthy 89 Guillaume Marta 74 Jerry Mas 66 Félix Roscharnes 60 Marc Soler 57 Alessander Blazó 57 Y Michael Goose 52 La clasificación De la regularidad A 63 La clasificación Chegó Especial La clasificación De la regularidad Nuna Un Especial ha sido una batalla constante hoy el tema de la fuga para lograr la fuga pues hoy batallaron durante más de 50 kilómetros señores y señores en esta etapa número 14 de la vuelta a españa ha sido una etapa movida no nada de aquello de que no hay desgaste de la etapa de acro no dejó a la gente sin nada hoy ha sido una batalla para meterse en la fuga incluso corredores de la clasificación general individual como wallpaws como gross charner intentaron pues meterse y sorprender a los favoritos a ver si rogley pues le daba el aval a pesar de estar a más de seis minutos de meterse en una fuga pero ha sido una batalla constante ya le vamos a confirmar la gente que en estos momentos pues está en fuga en esta etapa número 14 de la vuelta a españa antes queremos contar con su pronóstico quién gana hoy quién cuál es su favorito para el día de hoy un sprinter o bueno si usted elige un sprinter tiene a san bened a jasper felice y a pascalá cama sobre todo el perfil de venez cuya llegada hoy de un kilómetro al 6 por ciento le conviene pues es un hombre que se defiende bien allí y si prefiero un hombre de la fuga pues la tiene más difícil ya que pues no tenemos la fuga todavía consolidada y si es un hombre de la general bueno rogley es el candidato hoy por la manera como termina la etapa porque no es yucarte entonces puede tener tres o por digamos tres opciones claras importantes para el ganador de la etapa en el día de hoy así que anímese mi estimado amigo oyente anímese hoy puede ganar a una persona que nadie tenga los pronósticos también puede ocurrir estamos observando la clasificación de los jóvenes donde ayer jerry más a pesar del de la mala con la etapa cronómetro que hizo todavía mantuvo la clasificación la camiseta blanca y aumentó la diferencia hoy el segundo es alessandre el brazo que estaba 5 25 ayer estaba antes de la etapa cronómetro blasó estaba a menos de cinco minutos estaba a 4 51 estaba a 4 51 entonces pese a la mala etapa de max de rimas el mayor king del movistar pues aumentó la diferencia david gustas 7 22 en el tercer lugar george simmerman que es un alemán del ccc a 35 17 will barta del ccc que bueno tiene 24 años y casi le gana ayer la cronoa a rodrí por un segundo la perdió 40 48 los cinco primeros y estamos viendo los 10 de los colombianos y de los ecuatorianos bueno ecuador no tiene ningún representante en esta en esta camiseta blanca ya que se pega pasa de los 25 años y carapaz tiene 26 iban ramiro sosa puesto 19 a 151 de más y johan garcía puesto 20 y santiago buitrago puesto 21 están allí 11 detrás del otro del 19 al 21 los tres colombianos bueno y hay un cuarto que es bueno se pega si está metido se queda tiene de menos de 25 está en el puesto 40 de esta clasificación de los jóvenes el ecuatoriano cepeda 2 horas 51 minutos y juan felipe osorio está a 2 horas 55 minutos los cinco latinos que están allí clasificados en el mayor de los jóvenes y Continuamos con este informativo envolvente de la España. Estamos observando la clasificación de la montaña antes de que parta la etapa Guillo Martán 76. Esa es otra clasificación que está prácticamente escriturada gracias al gran trabajo de Martán en la segunda semana. En esta tercera semana puertos de montaña encontraremos el día viernes de primera y de segunda y el día sábado. Es decir que tiene que estar atento Marta sobre todo el viernes para sumar los puntos diferentes en la montaña y tratar de tener un sábado más tranquilo. Claro que en esta situación de la montaña tiene que luchar hasta el último puerto porque nadie sabe cómo va a ocurrir. Carapaz es segundo con 30 puntos, Seth Gusto tercero con 27, Roglic 24. Y en el quinto Tim Vélez 22 que todavía no cuelga la toalla. Todavía no tira la toalla Tim Vélez. Que también hoy luchó por meterse en la fuga del ciclista belga del equipo del Lotto. Hugh Carty, Dan Martin, Alexander Blasot, Michael Stor y Michael Goose también están en esta clasificación de la montaña. Me preguntan cómo va Richard Carapaz, el hombre de Carquivar en el grupo, en el grupo compacto, pasando estas carreteras sinuosas entre Lugo y Urense. En la etapa 14 de la Vuelta a España, una etapa que ha sido batalla corrida, completamente batalla de los, incluso en los que están allí entre los 10 primeros intentando meterse en la fuga del día. Señoras y señores, esperamos a ver qué va a suceder sobre el final de esta jornada que se avecina emocionante, emocionante en esta tercera semana. Este jueves, mañana jueves, tendremos una etapa también muy parecida a la del día de hoy, constante, sube y baja, pero bueno, termina en terreno llano, no termina en alto como hoy, en esta costa que termina en un kilómetro. Mañana termina en terreno llano y el día viernes tendremos una etapa con un puerto de montaña de primera que aparentemente no es tan duro, pero si la organización lo denomina primera categoría es porque algo tendrá. Algo tendrá en sus kilometrajes, pero el puerto está lejos de la llegada, no termina en alto, pero hay puerto de montaña y el sábado que será la jornada reina de la Vuelta a España de esta tercera semana con la subida al alto de la cobatilla. Aquí tenemos la clasificación por equipos, Movistar Team es el líder, ayer el equipo telefónico, como decía al principio de la transmisión, ganó la etapa por equipos y aumentó la diferencia sobre el Jumbo Visma que la había descontado considerablemente en la jornada de montaña del domingo. Movistar está a 3.50, el Jumbo estaba antes de la etapa de ayer a minuto 33, ahora pierde 3.50, de todas maneras es para tener cuidado hoy, a ver si el Jumbo deja ir a algún Movistar en la fuga, porque de lo contrario se va a aumentar la ventaja. El Astana, 33.52 en el tercer lugar, cuarto UAE Mirais y quinto el Mitchelton con 54.40 de diferencia. Aquí la pelea está entre el Movistar y el Jumbo, no hay nadie más. Confidis, Ineos, Grupama, CCC y Education First Pro Cycling completan los 10 primeros de la clasificación por equipos. Esta pelea de la clasificación por equipos se estará llevando todas las etapas, desde hoy hasta mañana jueves, viernes, sábado, bueno el domingo no tendremos el paseo de la castellana, es decir, que serán cuatro etapas de Toma y Dame entre los azules del equipo del Movistar y la gente de Amarillo y Negro, la gente del Jumbo Bismarck. Como ustedes saben, Jumbo es una cadena de supermercados. Esta es la situación, señoras y señores, en esta etapa sinuosa de la Vuelta a España, la número 14, la número 14 que tenemos en estos instantes. Vamos a actualizar cómo va la jornada en el día de hoy. Siete corredores en cabeza, siete corredores en cabeza, señoras y señores, le vamos a nombrar los hombres que están escapados. Mar Soler, el hombre del Movistar, está allí metido en la fuga, aparece como decía Tim Vélez, se le metió Tim Vélez, se le escapó Tim Vélez a Guillaume Marta y va a seguir sumando puntos de la montaña, claro, pero de tres puntitos. Vamos a ver hasta dónde le alcanza. Bien por Mar Soler, Dylan Van Barle, representante del Ineos, el holandés, la máquina de Holanda, Dylan Van Barle. También aparece Tim Aresman, que también ha estado muy activo, el hombre del Sunwet. Michael Woods, de la Education First, aparece también en la fuga. Pierre-Louis Perichon del Cofidis y también está Sdenenet Stibart de el Duquesne, que es especialista en el tema de las clásicas. Hoy hay una etapa como anillo al dedo para este hombre, el belga del equipo de El Duquesne, Sdenenet Stibart. El mejor clasificado de la fuga en la general es Mar Soler, que está en el puesto 18 del Movistar a 18.03. A 18.03, el ciclista español. También aparece Michael Woods, puesto 28 del Education Fair, a 54.15. A 54.15, el ciclista canadiense. Son los dos mejores clasificados. También aparece Tim Aresman, el holandés del Sunwet. Está en el puesto 47, a 1.32.11. Está metido allí entre los 50 primeros de la clasificación general individual. Otro que estaba metido, Carlos Barbero. Finalmente se desconectó el hombre del NTT, que intentó llegar también a la fuga. El Checo Sdenet Stibart, decía que era belga, no es Checo Sdenet Stibart, del Duquesne. Está en el puesto 109, a 2.49.12. Por allá lejos, después del puesto 100. Así, señoras y señores, vamos a culminar la jornada en el día de hoy. Gracias por la sintonía. Recuerden, estamos pendientes, atentos hoy, como siempre. Este resumen que hacemos antes, el análisis y los primeros movimientos de la Guardia de España. Tendremos también un resumen antes de que finalice la etapa. Estén pendientes a ver qué sucedió hoy, cómo va. Y luego haremos un enlace en ese video del final de la etapa en el día de hoy. Con todas las clasificaciones y demás. Cómo es el estilo y cómo les gusta a ustedes el estilo de Costa Deportes, tu canal. Cómo es el estilo de Costa Deportes, tu canal. Cómo es el estilo de Costa Deportes. 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 Cómo es el estilo de Costa Deportes.